¡Gracias! Lo primero de todo, y para los que no me conozcáis, me llamo Maripaz, soy miembro del equipo educativo de la Escuela Infantil El Manantial y antes pertenecí al equipo educativo de la Casa de Niños de Daganzo. Desde la comisión os damos la bienvenida a todas y recordamos el título de nuestro congreso, que es la importancia del juego en la primera infancia. Esperamos que sea del agrado de todas y de todos y nos disculpamos de antemano por los posibles inconvenientes que puedan surgir, porque a veces sabéis que las tecnologías fallan y, bueno, pues que nos disculpéis. Desde ahora nos comprometemos también a buscar para el próximo año un salón con un aforo más amplio, puesto que este nos hemos quedado un poquito cortas. Recordaros, como siempre, que cuando termine nuestro congreso mañana tenéis que rellenar los cuestionarios de evaluación y despositarlos en una urna que pondremos para ello. Si alguna de las compañeras o compañeros no vais a hacer uso de la acreditación nunca más, pues si la queréis dejar también, os lo agradecemos. Dar las gracias a todos los colectivos que nos estáis acompañando también. Y sin más, cedo la palabra a nuestra presidenta, Blanca Zanza. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, queremos daros las gracias a todas las personas que hoy nos acompañáis, tanto desde este salón como desde el salón de grados, que se encuentra a unos metros y en el que seguirán el congreso a través de una pantalla. Espero que lo estéis viendo bien. Tenemos que pediros disculpas por no haber sido capaces de prever el entusiasmo que el tema iba a despertar y haber alquilado un lugar con más capacidad. Para el año que viene hemos reservado ya el Wanda Metropolitano, pero sin futbolistas. También queremos agradecer a Nacho Montero, decano de esta facultad, que una vez más nos acoja y facilite este encuentro. Nuestra profesión exige preparación, como cualquiera que quiera cumplir honestamente su papel en la sociedad, pero sobre todo exige dotar de alma a ese trabajo bien hecho, generar la calidez junto con la calidad del trabajo, ser conscientes del entorno. En definitiva, lo que siempre se ha llamado vocación. Una herramienta imprescindible no solo para el desempeño, sino para vencer todas las dificultades que nos pone una sociedad que aún no es consciente del tesoro de la infancia, que a menudo pierde su memoria, no ya de la historia, sino de su propio desarrollo vital. Por eso es necesario compartir. Por eso comprendimos la necesidad de organizarnos como educadoras. Hoy celebramos nuestro décimo congreso. Hace diez años nos reuníamos por primera vez en este mismo lugar. ¿Cuántas cosas han pasado desde entonces? ¿Cuántas cosas hemos vivido? Algunas no muy buenas, como la publicación de los decretos, la aparición de los nuevos pliegos en los que se valoraba más lo económico que lo educativo y que han supuesto que muchas de las mejores compañeras con proyectos muy valiosos se hayan quedado por el camino y que hayan ocupado su lugar empresas a las que nada les importa la infancia ni las condiciones de las trabajadoras. Pero otras han merecido la pena. Nos hemos enfrentado con las diferentes administraciones. Hemos publicado nuestro propio convenio, aunque de forma muy irregular nos lo echaron atrás. Hemos apoyado todas las huelgas que ha habido en defensa de la educación pública. Hemos publicado artículos. Hemos mantenido reuniones con las diferentes organizaciones buscando siempre mejorar las condiciones de las escuelas. Y lo mejor de todo es que nos hemos mantenido unidas. Y durante estos diez años hemos luchado por defender a la infancia. Y lo vamos a seguir haciendo. Hoy tenemos un referente. La red municipal de escuelas infantiles del Ayuntamiento de Madrid. Con el cambio político de las últimas elecciones municipales, por fin una administración pública ha demostrado tener sensibilidad ante los derechos de los niños y de las niñas. La gestión de estas escuelas ya no es una subasta. El precio no entra en juego. Solo el proyecto educativo, las condiciones laborales y las mejoras en la alimentación de los pequeños. Estos planteamientos no tienen que ser nuestra meta, sino el punto de partida para conseguir que todas las escuelas públicas de una o de otra red alcancen las condiciones que los niños y niñas merecen. Bien, la mayoría de las personas que hoy estamos aquí tenemos el privilegio de compartir nuestra vida con la primera infancia. Nosotras sí sabemos la responsabilidad que esto conlleva. Nos dice David Bueno en su libro Neurociencia para educadores. La etapa de los 0 a los 3 años imprime buena parte del carácter y el temperamento que las personas tendrán el resto de su vida. Desde el punto de vista conductual y comportamental es la etapa más crucial de la vida de una persona. Por esto, nuestra actitud, el concepto que tengamos de niño, el modelo de escuela que defendamos, va a influir de forma decisiva en cada uno de los niños y de las niñas a los que acompañemos en su crecimiento. Parece una evidencia que quienes hoy nos gobiernan no tuvieron la suerte de ser educadas por profesionales como nosotras. Y no me refiero a si han obtenido su capacitación con un máster fantasma, sino a su niñez. Que debió dejar una huella indeleble para encontrar un singular placer en propagar el sufrimiento en lugar de la alegría. Serán otras generaciones las que han aprendido a jugar y a compartir, las que encuentren placer en hacer felices a los demás y compartir los recursos de la sociedad en lugar de acapararlos cada vez en menos manos. Hoy estamos aquí unas 400 compañeras, demostrando una vez más el compromiso que tenemos con nuestra profesión, buscando seguir formándonos, poder compartir experiencias, poder reflexionar individualmente y en grupo. Para mejorar cada día nuestra práctica educativa, porque queremos ser las mejores profesionales y eso necesita de una formación continua. Hemos venido probablemente atraídas por el título del Congreso, la importancia del juego en la primera infancia. Seguramente, más de una vez nos surgirá la duda de si realmente tenemos que dejarles jugar o si es más importante programar actividades. Si van a aprender algo jugando, o si mejor yo les enseño lo que yo creo que ellos tienen que aprender. Los ponentes que nos van a acompañar hoy y mañana nos van a hacer pensar, nos van a argumentar científicamente qué es el juego y si realmente es tan importante o no. Si pensamos un poco, vemos que todos los niños y niñas en cualquier lugar del mundo juegan en todas las circunstancias, incluso en momentos de guerra. Es una necesidad básica. El niño cuando juega aprende. Es el dispositivo natural de aprendizaje. El niño cuando juega siente placer, disfruta, es capaz de transformar su mundo. En el juego todo es posible. El juego para el niño es vivir. Esperamos que este Congreso aporte su granito de arena para seguir mejorando nuestra práctica educativa. Que lo disfrutemos mucho, compañeras. Gracias. 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 Gracias.